hola amigos de locos por car audio estamos en la expo audio car conociendo los nuevos estéreos que trajo la marca mexicana crack audio para este 2023 que son un modelo de nueve pulgadas que es el que tenemos aquí y ahorita también vamos a mostrar el modelo de 7 pulgadas amigos es el modelo ks a 954 de pantalla 9 pulgadas borila glass con chasis de hundin presenta 2 gigas de ram y 32 interna trae dos usb para conexión memoria compatible con carplay para android y iphone todo eso es a través de cable todo es a través de cable usb mira en este momento lo tengo conectado con mi sistema operativo android por medio carplay si no salimos podemos ver que tiene sistema operativo android 10 directamente en la pantalla puedes bajar los programas o las apps directamente en la historia y eso es un poco de las características internas también trae su app para hacer mirror link directamente de tu smartphone y el precio aproximado al público me decían que es de 3 mil 800 pesos 3 mil 800 aprox y para mayoristas mira por otro lado este es el modelo ks a 754 de 7 pulgadas doble din trae exactamente el mismo sistema operativo android android 10 que viene en la pantalla que estuvimos viendo un inicio el de 9 pulgadas trae mirror link trae también carplay trae su play store igual para poder bajar tus aplicaciones favoritas para tener una mejor comodidad en tu automóvil ahí está amigos el precio aproximado de este estéreo que es de 7 pulgadas de la marca crack audio es de 3 mil 300 pesos 3 mil 500 pesos y ya está disponible en méxico de hecho estos dos estereos tiene unos 15 días que llegaron a méxico se están presentando aquí en la expo audio car de guadalajara en la descripción de este video vamos a dejar el facebook de crack audio así como un número de whatsapp donde pueden hacer cotizaciones y sus pedidos ellos hacen envíos a todo el país así que ahí les dejamos la información de estas nuevas unidades principales de crack audio aquí podemos ver ya desmontado el estereo está el mecanismo por la parte trasera como les comentábamos es un estéreo de tamaño de un din y la pantalla es fija y este es el modelo de 7 pulgadas esto es algo de lo nuevo que presentó crack audio aquí en la expo audio car de guadalajara y es como más que ustedes esperesúblicos y y y y